Fernando Guzmán Pérez Peláez recibió de manos del presidente del PAN Jalisco, Miguel Ángel Monraz Ibarra, la constancia de mayoría que lo acredita como candidato de ese partido político al gobierno del Estado. El presidente de la Comisión Electoral del PAN Estatal, Jorge Sáncerrada, señaló que con 47.236 sufragios, es decir con el 38.18% de la votación, el exsecretario general de gobierno se convierte en el triunfador de la elección interna que se llevó a cabo el pasado 5 de febrero. Por su parte, el candidato de Acción Nacional, Fernando Guzmán Pérez Peláez, señaló que ha mantenido acercamientos con Alfonso Péter Zenfara luego de las impugnaciones que presentó ante el Tribunal Electoral y la Comisión Electoral, inconformándose por la logística, el número de casillas y la ubicación de las mismas el pasado 5 de febrero, argumentando que no se facilitaba la participación de los ciudadanos. Desde luego que sí, hemos platicado con Alfonso, él en un par de ocasiones que platicamos sobre el tema, me pedí esperar la resolución de este trámite y por supuesto con la más amplia comprensión así lo convenimos, no tengo la menor duda de que Poncho estará con nosotros trabajando muy fuerte en esta campaña. Pues yo creo que ahí algunas preocupaciones tendrán por parte de Acción Nacional y la campaña que Fernando Guzmán arrancará en los tiempos de ley, pues será una campaña de propuesta, de definición, para que Jalisco continúe a la vanguardia del desarrollo nacional y atender las necesidades que plantean los jaliscienses.